En el corazón de Buenos Aires, el McDonald's del Obelisco no es solo un restaurante, es un testigo de momentos únicos que han marcado la historia de la ciudad. Este motivo comercial creado por TVWA Buenos Aires y producido por Revolución, narra la vida de este icónico local que se ha convertido en un símbolo de la cultura argentina. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. Acá vi tantas cosas, la fiesta del 86 me la perdí. Todavía no había nacido, como muchos de ustedes. Pero en veintipico de años, vi festejos de todos los colores, recitales de todas las bandas. Fui testigo de lo impensado. También, tenías cuantas agarradas. Incluso, más de una vez la idea rió. ¿Qué se le va a hacer? Pero lo del último mundial... No había visto nada igual. ¡Vamos, ché! ¡Contérense como quieran! Se hasta aparecían noticieros del mundo entero. La fue de moda. Se la votó el pila, Daniel. Ahora arrancó otra esperanza. Porque la mochila ya no está. ¿Pero quién no quiere más? Y cuando llegue otra alegría, acá voy a estar. Saltando. Bueno, saltando, literalmente lloro. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas, pasan cosas lindas de verdad. Deja tu comentario más abajo. Suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones. Y si te gustó, compártelo. ¡Gracias!